mis queridos y queridas que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar conmigo por estos lares espero que la vida me los esté tratando muy bien quiero que me acompañen a ver este vídeo acerca de las 10 fuerzas especiales más letales de méxico oigan yo les debo confesar a ustedes que si hay una de las cosas que me ha sorprendido a mí de los mexicanos y que siempre hago énfasis es que son demasiado patriotas o sea yo creía que los colombianos éramos patriotas pero cuando descubrí los mexicanos de género no lo inventen no sabes que no hay cabida oigan demasiado y yo creo que dentro de una de las cosas las razones principales por las cuales esto sucede es porque han tenido que pelear contra rey mundo y todo el mundo y no tanto pelear más bien defenderse porque los han atacado por todos los lados y hasta el día de hoy sigue pasando así que yo creo que es por eso que méxico sí o sí a las buenas o las malas le ha tocado pues desarrollarse en la cuestión militar estar preparados para defenderse y como dice en su himno nacional un soldado en cada hijo te dio oigan cuando fui al grito de independencia tuve la oportunidad de hasta el momento ha ido a uno me impresionó el apoyo la gente muy orgullosa con sus banderas obviamente el viva méxico que lo grite con toda y realmente es un evento que vale mucho la pena ir especialmente cuando el presidente es muy apoyado como está sucediendo en esos momentos no no es lo mismo haber ido en unos años donde le gritaban asesino desgraciado a los presidentes a lo que sucede hoy día no o sea no hay como ese mismo orgullo como dicen por ahí los mexicanos que se sienten identificados y que sienten que tienen nada tienen de nuevo la dignidad no pero bueno el punto es que dentro de ese evento al siguiente día uno va al desfile militar y no 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 inventen o sea eso es todavía un evento más impresionante de verdad que uno lo puede dar a conocer en los vídeos pero no se vive de la misma manera una de las cosas que más me impresionaba manera la fuerza con la que estos militares no solamente iban marchando desfilando sino iban cantando sus canciones y es algo que uno no puede mostrar por medio de los vídeos y que realmente yo cuando lo vi yo de verdad quería como llorar de la emoción y todo o sea en ese tremendo rayo de sol y ellos marchando con súper orgullosos cantando con toda realmente creo que es algo por por rescatar dentro de ese evento así que sin más nos fuimos a ver este vídeo recuerden que aquí en la descripción les dejo el nombre exacto para que vayan y vean el vídeo original y dejen su apoyo se suscriban al canal de ellos al igual que dejen su amor por acá hoy que no les cuesta nada y si me ayudan un montón con ese like suscríbase al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como alexia lópez col sin más a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos con cantadita y todo que dijeron hagámosle mijo méxico es un país que cuenta con múltiples fuerzas de operaciones especiales tanto militares como policiales que han hecho frente a la enorme oleada de crimen no les mentiré la estructura es algo confusa y no hay mucha información tan concreta sin embargo después de una larga investigación logré dar con 10 unidades que definitivamente tienen un impacto en el combate al crimen los soldados mexicanos en sus distintas ramas tienen algunos de los índices de letalidad más altos incluso superando a países como brasil o venezuela y esto claramente se debe a que tenemos un problema muy grande y complejo con los cárteles en méxico importante mencionar que no hay mucha información imágenes o vídeos de todas las fuerzas especiales que verás a continuación así que sin algún dato o imagen me equivoco pide una disculpa de antemano pero como dije la información es verdaderamente escasa en este vídeo además tomaremos en cuenta algunos servicios de inteligencia a mexicanos te habla jorge rojas bienvenido a armapedia prepárate para conocer las 10 fuerzas especiales más letales de méxico brigada de fusileros paracaidistas no la brigada de fusileros paracaidistas también abreviada como pfp es conocida como una unidad de élite perteneciente a la estructura de la fuerza aérea mexicana su distintivo es la boina roja y es conocida como una unidad de sangre fría debido a que sin importar el tipo naturaleza complejidad irregularidad o clandestinidad de sus misiones siempre son cumplidas dado que es la única unidad de la cdn especializada en paracaidismo se sabe que varios elementos de esta unidad han sido seleccionados para formar parte de muchas otras fuerzas especiales varios son los requisitos sólo para ser aspirante a esta unidad cuyo curso básico tiene una duración de cinco semanas las cuatro primeras es un arduo entrenamiento físico quieren soldados verdaderamente acondicionados físicamente y capaces mentalmente ya en la quinta semana cada participante debe realizar cinco saltos sin cometer errores y sin que el miedo les impida lanzarse al vacío ya que en caso de que ocurra una situación de ese tipo los aspirantes son descalificados si logran pasar esta primera etapa recibirán entrenamiento de rescate de rehenes protección y traslado de detenidos operaciones de intervención combate urbano emboscadas y contra emboscadas insurgencia y contra insurgencia sabotaje eliminación de objetivos así como un riguroso entrenamiento en rescate primeros auxilios y resguardo de áreas de desastre que es necesario para el plan dn3 asimismo los elementos de la brigada de fusileros paracaidistas toman constantemente cursos en el extranjero en países como alemania rusia estados unidos colombia brasil guatemala perú y chile cada año más de 300 integrantes del ejército mexicano obtienen sus alas de plata las cuales los acreditan como paracaidistas pero el otro 50 por ciento en promedio no supera las duras pruebas de fortaleza y estabilidad emocional a las que son sometidos muy fuerte oigan 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 esperen 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 porque yo me emocioné yo me emocioné porque es que yo lo vi en la vida real o sea yo estaba ahí en primera fila literal y tuve la oportunidad de verlos de hecho hay un vídeo que grabé muy de cerca y es es algo impresionante porque ellos literalmente bajan o sea se lanzan del avión y literalmente bajan caminando ok o sea están escuchando esto o sea empiezan a hacer bueno sus vueltas su formación no sé lo todo lo que tengan que hacer y literalmente bajan caminando y unos como o sea como como no se rompen la vida un pie o sea de todo no hay un vídeo se lo pueden buscar así alexa lópez col paracaidistas yo lo grabé en vivo literalmente vayan y véanlo y también todo como el show que hacen también de los colores no como de un humito que está coloreado con los colores de la bandera mexicana es todo un espectáculo muy preparados un show increíble mis respetos para ellos o sea si de por sí lanzarse de un paracaídas así solito a lo que digamos una persona apasionada por los deportes extremos lo haría paracaidismo aquí a mí me gustaría esa es una de las cosas que yo digo me gustaría antes de morirme lanzarme un paracaídas o me muero o lo supero pero cómo sería controlar también todo el tema o sea muy brutal muy brutal está muy bueno muy bueno esto grupo de operaciones especiales el grupo de operaciones especiales igualmente conocidos como copes o antiguamente como jerry son unidades de fuerzas especiales de carácter policial en méxico las cuales son las encargadas de llevar a cabo operaciones de alto impacto entre las cuales destacan el rescate de reines la prensión de criminales de alta peligrosidad las acciones antinarcóticos el resguardo de instalaciones estratégicas el contra terror y la desactivación de artefactos explosivos podríamos incluso comparar algunas de sus actividades con el swat estadounidense este equipo policial se conforma por aproximadamente 87 elementos que se dividen en células de entre 8 y 12 operarios policiales ser parte del gopes no es algo sencillo son lo mejor de lo mejor en lo que se refiere a operaciones policiales de alto impacto además llevan a cabo un curso de capacitación de varias semanas de instrucción y que se encuentra entre los más duros y exigentes de toda américa latina sus integrantes han sido entrenados por el geo de españa la feur de colombia el rey de francia y también por los federal air marshals estadounidenses a esta unidad se le atribuyen varias capturas como la de arnaldo rueda alias la minsa líder de alto rango de la familia michoacana y de edgar valdés alias la barbie jefe de sicarios de los beltrán leyva cabe destacar que la policía federal unidad madre de la que derivan los gopes fue disuelta el primero de octubre de 2019 y ahora los elementos y recursos del gopes fueron transferidos a la guardia nacional mexicana estado mayor presidencial el estado mayor presidencial como su nombre lo indica es aquel grupo que está encargado de la seguridad del presidente y de otros altos funcionarios del gobierno mexicano se trata de un organismo adscrito a la presidencia de la república que cumple tareas de seguridad logística y transporte y es el único cuerpo militar compuesto por integrantes de las tres fuerzas armadas ejército marina y fuerza aérea es algo así como el servicio secreto del gobierno de méxico de la misma forma el estado mayor por su experiencia y especialización se le asigna la misión de coordinar la seguridad y la logística integral de las reuniones internacionales de jefes de estado y de gobierno los hombres que conforman este grupo son algunos de los elementos mejor calificados y con más experiencia de muchas de las ramas de fuerzas especiales que verás en este vídeo además de que tienen especialidad en cuidado de vía y peace y funcionarios otro elemento que los hace muy letales es que tienen acceso a casi cualquier información de inteligencia de cualquier unidad o recursos que necesiten de acuerdo a las necesidades del presidente o de otros funcionarios el 30 de noviembre de 2018 ahí va peña nieta con peña nieto con sus seis mil hombres que lo protegían o sea discúlpame dios faraón el gobierno mexicano anunció que desaparecería al estado mayor presidencial así como al cuerpo de guardias presidenciales con ellos sedena comenzaría el proceso de absorción de los más de seis mil efectivos que formaban parte de este antiguo órgano militar no logré encontrar información clara sobre exactamente qué unidad o personal protege al presidente en la actualidad sin embargo posiblemente sea personal muy selecto del ya extinto estado mayor presidencial o sea obviamente si es importante que el presidente tenga protección y todo o sea eso es normal obviamente no falta el malintencionado que quiere hacer cosas locas en la sociedad pero seis mil hombres pues creo que ya es un poco exagerado y utilizar recursos de el erario público que pronto no sean tan necesarios así como muchas otras cositas como así a peña nieto no más como para decir aquí también dentro del tema pero el presidente amplio pues literal camina a pie con su gente y pues obviamente tendrá a sus personas de seguridad y todo pero nada comparado con lo que antes yo creo que antes el pueblo cuida más hoy día el presidente que la misma que el mismo grupo que si son importantes yo no digo que no obvio o sea tienen un entrenamiento brutal hay que usarlo obvio cuerpo de fuerzas especiales sedena el cuerpo de fuerzas especiales de méxico el cual anteriormente era conocido como gafe es un cuerpo militar de fuerzas especiales dentro de la secretaría de la defensa nacional de méxico el cuerpo de fuerzas especiales comenzó a denominarse de esta manera desde el año 2004 esta unidad de élite se dedica a llevar a cabo operaciones especiales y encubiertas y se diferencian de todas las demás unidades del ejército por su alto grado de adiestramiento disciplina tolerancia al dolor control de emociones valor capacidades físicas psicológicas y de combate todas las operaciones son consideradas como información clasificada y únicamente son conocidas por los altos mandos del ejército y por el presidente de méxico en la actualidad el cuerpo de fuerzas especiales realiza operaciones en contra de los cárteles y crimen organizado en méxico los hombres de esta fuerza militar tienen diferentes especialidades que obtienen mediante cursos entre ellos podemos encontrar el curso básico de fuerzas especiales el cual fue renombrado como curso de comandos el curso de operaciones de intervención ceo y el básico de contra terror el curso de francotirador el cual fue renombrado como de tirador selecto el curso de operaciones urbanas el curso de adiestramiento de operaciones en selva y agua protección a funcionarios guerra anfibia brechadores y explosivistas curso de oficiales instructores de las fuerzas especiales coife curso de oficiales de fuerzas especiales cofe entre muchos otros más fes armada de méxico las fuerzas especiales igualmente conocidas como fes es una división de operaciones especiales de la armada de méxico oficialmente establecida en 2001 su distintivo es la boina negra uno de sus lemas dice olvidando jamás que un comando es un soldado de élite que llega a la línea de batalla por tierra mar o aire esto sugiere que tienen actividades muy similares a los estadounidenses su misión es efectuar operaciones especiales del tipo anfibio a fin de coadyuvar en la salvaguarda de los intereses marítimos nacionales utilizan todos los medios de infiltración disponibles para desarrollar las más variadas incursiones operativas con el empleo de técnicas de buceo militar paracaidismo descenso vertical combate urbano tiradores expertos manejo de explosivos etcétera los fes actualmente consisten de poco más de 600 operadores divididos en dos grupos para cada fuerza naval la del golfo y la del pacífico el curso de adiestramiento de las fes dura seis meses dividiéndose en cinco fases distintas el nivel tan exigente de preparación impuesto a los aspirantes a fes hace que sólo un 30 por ciento de los elementos que ingresaron a la fase de inducción logre llegar al final las fes participan en la mayoría de las operaciones en contra de la delincuencia organizada tuvieron un papel fundamental en la eliminación de arturo beltran leiva en 2009 y de ton y tormenta en 2010 un opes la élite de la esperen esperen porque es que si ser militar o soldado en tierra y de por sí solo ya es difícil cómo será nos ahora no sólo por aire sino también de aire pero caer al agua o sea no inventen eso suena muy duro eso suena muy difícil y también con todos los uniformes que tienen el uniforme que pesa y que tienen que aprender a maniobrar su propio peso más el del uniforme y no eso suena muy difícil élite actual en la marina mexicana son los unopes por sus siglas unidad de operaciones especiales este cuerpo de élite fue creado el primero de octubre de 2014 inicialmente con lo mejor de lo mejor de muchas otras unidades de fuerzas especiales mexicanas por lo que es una de las más jóvenes que tiene méxico a la unope sólo acceden los infantes de marina usualmente fez capaces de superar los exámenes y pruebas de filtro que se les aplican para ir avanzando hasta concluir una intensa preparación que puede durar entre un año y año y medio dependiendo si el aspirante es aceptado y desea continuar un curso especial de seis meses de duración ya como elementos activos de la unopes los marinos reciben entrenamiento militar avanzado y especializado en unidades del comando norte de los eeuu y en las mismas instalaciones donde se imparten cursos para los navy seals en coronado california en colombia los unopes reciben adiestramiento en el programa denominado tirador escogido sobre plataforma aérea tepla en el que los tiradores selectos de la unopes aprenden las técnicas más avanzadas para disparar ametralladoras automáticas y semiautomáticas desde helicópteros también son entrenados por fuerzas militares de francia israel canadá y guatemala en guatemala reciben adiestramiento y cursos especiales de comandos caibiles los unopes son una de las unidades de fuerzas especiales que recibe mayor financiamiento del gobierno mexicano tienen las mejores y más modernas armas de fuego el equipo táctico más avanzado como visión nocturna cascos tácticos uniformes y más los mejores vehículos blindados y recursos aéreos casi ilimitados permitiéndoles tener tácticas superiores a las de muchas otras unidades fueron elementos de los comandos viper puma y roble de los unopes los que efectuaron en 2016 la operación cisne negro en culiacán sinaloa para la recaptura definitiva de joaquín guzmán loera alias el chapo también a los unopes se les adjudica la detención de ismael quintero arellanes el mayel sobrino del narcotraficante rafael caro quintero además entre mayo de 2017 y noviembre de 2018 unopes operaron en varios municipios de los estados de nuevo león coahuila y tamaulipas con la misión de actuar contra los cárteles del golfo de los setas y del noreste unidad de inteligencia naval win la unidad de inteligencia naval también conocida como win fue creada el primero de febrero de 2008 en la administración del expresidente felipe calderón casi no es mencionada en ningún medio de comunicación pero esta unidad es de suma importancia para casi todas las operaciones de alto nivel que han sido llevadas a cabo en méxico son el ojo que todo lo ve en el territorio mexicano la win depende directamente y proporciona inteligencia al secretario de marina diseña e implementa estrategias institucionales de contrainteligencia y se especializa en la fusión coordinación y cooperación en materia de inteligencia han mantenido una exitosa relación con otros organismos nacionales e internacionales para concretar operaciones caracterizadas por su precisión esto junto a los unopes como las operaciones que dieron de baja al duro beltran leiva las dos últimas reaprensiones de joaquín el chapo guzmán la baja de juan francisco patrón sánchez el h2 líder del cártel de los beltran leiva y la baja de felipe jesús pérez luna el ojos líder del cártel de tláhuac son operaciones denominadas como quirúrgicas debido a que se llevan a cabo en zonas densamente pobladas y exigen un alto grado de precisión y por tanto un elevado trabajo de inteligencia la unidad de inteligencia naval cuenta con cinco centros regionales de inteligencia naval estos operan bajo el enfoque de fusión gestión del conocimiento a través del sistema de gestión de inteligencia sigetín el sistema de análisis de redes de vínculos sarvín y el sistema de inteligencia marítima sin mar además el sistema de enlace de datos de la armada de méxico sedam recolecta integra y despliega información táctica proveniente de los sensores de unidades de superficie aéreas y terrestres los miembros de la win tienen entrenamiento de pilotos de aeronaves no tripuladas centros de entrenamiento para detectar y decodificar señales de radio centros de formación de personal de contrainteligencia unidades especiales para monitorear plantíos de droga desde el espacio recursos satelitares para conformar bases de datos con información y mucho más unidades de drones de méxico para comenzar a platicarte de esta ultra secreta unidad militar de méxico quiero contarte una historia hace algunos meses platicando con un piloto de la fuerza aérea me contó que hay una unidad súper secreta en las fuerzas armadas mexicanas una unidad de la que ni siquiera se conoce su nombre o al menos hasta que realizo este vídeo textualmente esto es lo que me dijo el piloto tengo un amigo que está en operaciones con drones un día lo vi pasar por mi área pero yo sé bien que no me le debo acercar mis mandos superiores me han prohibido hablar con él y actuar como si no lo conociera incluso estando dentro de una base militar porque sabemos que el trabajo que hacen es clasificado cuando mi amigo sale del trabajo podemos hablarnos sin problemas eso sí sin preguntar absolutamente nada sobre su trabajo en la unidad de drones bueno lo que me contaba el piloto es cierto aunque muchos no lo sepan méxico cuenta con unidades especializadas en el control de vehículos aéreos no tripulados mejor conocidos como drones un documento elaborado por la unidad de investigación y desarrollo tecnológico señala que actualmente la secretaría de marina cuenta con cinco sistemas aéreos no tripulados cada uno con tres aeronaves y de los cuales cuatro son de origen estadounidense y uno fue desarrollado en 2014 por el instituto de investigación y desarrollo tecnológico de la armada de méxico llamado espartam el cual sirve como un sistema de recolección de información de inteligencia que fortalezca las capacidades de la unidad de inteligencia naval los espartam son más compactos al contar con 4.5 metros de envergadura y 2.66 metros de longitud desde ese año los cinco sistemas a cargo de la unidad de inteligencia naval acumulan más de 1.900 misiones de reconocimiento vigilancia e inteligencia sumando 11.941 horas de vuelo desde mayo del año 2021 se dio a conocer que la secretaría de marina lista la producción en masa de drones de origen nacional con el objetivo de hacer más eficientes sus operaciones de inteligencia vigilancia búsqueda y reconocimiento en el territorio mexicano fesam los fes del alto mando o fesam antiguamente señalados por los medios como grupo de alto impacto es una unidad de misiones especiales de la armada de méxico especializada en operaciones marítimas incluyendo contra terror y acción directa sus operadores son cuidadosamente seleccionados de los fes su creación se basó a partir de unidades de operaciones especiales marítimas extranjeras de alto prestigio a nivel mundial de entre las cuales se destacan el equipo seis de los ios así como el sbs de la marina real británica y el shayetet 13 de la marina de guerra de israel así que de alguna forma podríamos decir que este es el equipo seis de los sil mexicano están entrenados en defensa personal buceo contra terror combate urbano operaciones clandestinas acción directa contra inteligencia contra insurgencia manejo de explosivos combate en jungla supervivencia manejo de todo tipo de armas inteligencia militar tácticas avanzadas de intervención urbana y ccv sabotaje defensa en tierra desembarcos anfibios ataque y defensa de costas playas etc los miembros de este grupo que es lo más selecto de la élite naval son hombres sin rostro porque de lo contrario sus familias estarían en peligro esta clase de marino se capacita alrededor de 14 horas al día carecen de vida social y apenas cada tres o cuatro meses visitan a familiares curiosamente los pesam tienen permitido el uso de barba cabello largo y tatuajes una similitud muy presente en otros cuerpos de super élite militar del mundo desde su creación se han visto muy activos en la guerra contra el narcotráfico especialmente en la captura y o eliminación de objetos de alto valor como los líderes narcotraficantes de múltiples cárteles todas sus operaciones son de carácter clasificado pero se sabe que los fes del alto mando participaron en la eliminación de arturo beltrán leiva antiguo líder supremo y fundador del cártel de los beltrán leiva asaltando el complejo de edificios donde se encontraba ubicado en cuernabaca morelos durante el año 2009 también formaron parte de un gran operativo de la semar en el cual fueron los encargados de abatir a antonio cárdenas guillén alias toni tormenta líder del cártel del golfo esto durante un intenso enfrentamiento que tuvo lugar en la ciudad fronteriza de matamoros tamaulipas en el año 2010 en dicho operativo también lograron neutralizar exitosamente a varios sicarios bien entrenados del grupo escorpión fuerza especial de reacción ferro si hay otro grupo muy clasificado en las fuerzas armadas mexicanas estamos hablando de la fuerza especial de reacción coloquialmente conocida como fuerza operativa murciélago vampiros o simplemente murciélagos anteriormente este grupo se denominaba como gafe del alto mando es una unidad de operaciones especiales de la sedena conformada por el personal más selecto del cuerpo de fuerzas especiales del ejército mexicano cuya función primaria es la seguridad nacional y el contraterror para salvaguardar la seguridad de méxico en caso de amenazas extranjeras o internas asimismo ha sido requerida para capturar y eliminar a los narcotraficantes más buscados por méxico y sus aliados se conforma de no más de 150 integrantes pero el número exacto y oficial es información clasificada son solamente comparados con sus homólogos de los eeuu la fuerza delta ya que los dos son unidades de fuerzas especiales de carácter secreto sus principales tareas van desde acción directa hasta guerra no convencional la unidad se inspiró originalmente en unidades de contraterror como el sas británico el delta force de eeuu y el sayeret matcal de israel asimismo trabajan conjuntamente con los fez del alto mando y la brigada de fusileros paracaidistas en operaciones contra el narcotráfico constantemente entrenan con otras unidades como el regimiento de paracaidistas de infantería de marina de francia las fuerzas especiales del ejército estadounidense los marine riders del marzoc el yamán de israel entre otros la fer es la única unidad en américa latina en ser calificada como tier one las fuerzas especiales de reacción solamente reciben órdenes directamente del secretario de la defensa nacional y del presidente de méxico al igual que los integrantes de la fuerza delta los miembros de fer guardan su identidad utilizan ropa de civiles aún estando en instalaciones militares se les permite usar barba tatuajes e incluso pueden tener el cabello largo es frecuente que los integrantes de la fuerza especial de reacción lleven una doble o hasta triple vida con el propósito de ocultar totalmente sus funciones en muchos casos son militares con una doble función es decir están asignados a trabajos aparentemente poco importantes o de oficinas o de logística dentro del ejército sin embargo realmente su trabajo es el servicio en esta unidad secreta o también pueden ser aparentemente sólo civiles con trabajos totalmente ajenos a la milicia pero esto es para ocultar sus verdaderas labores sus actividades no son conocidas ni por su misma familia y los demás miembros de las fuerzas armadas desconocen sus identidades y funciones para formar parte de la fuerza especial de reacción el operador seleccionado debe pertenecer al cuerpo de fuerzas especiales y ser un cofe o csfe así como contar con uno o más cursos en el extranjero una vez que se cumpla con lo anterior debe acreditar exámenes psicométricos de coeficiente intelectual y pruebas físicas constantes algunas de las pocas misiones conocidas llevadas a cabo por la fer fueron la eliminación del antiguo líder del cártel de sinaloa ignacio coronel en zapopan jalisco la captura del segundo al mando de los beltrán leiva alfredo beltrán leiva el mochomo en el año 2008 en los mochi sinaloa en 2004 la captura del antiguo líder del cártel del golfo si el cárdenas guillén en la ciudad de matamoros entre muchas otras de menor enfoque mediático eso ha sido todo espero que lo hayas disfrutado déjame saber qué opinas de todas estas fuerzas especiales de méxico suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo wow está impresionante oye no me imaginé que fueran tantas divisiones y es que con razón cuando uno empieza a ver todos esos uniformes yo me acuerdo que cuando yo estaba viendo el desfile militar ellos estaban ahí al comienzo antes yo le preguntaba a alguien que estaba al lado mío que casualmente resultó siendo un muchacho que también hacía parte de los militares pero que ese día no estaba en función o sea que no estaba dentro del desfile y yo le decía explícame un poquito lo de los uniformes porque es que son muchos y no entiendo sus funciones y él también me ayudó como a orientarme con esa parte también contarles que hay otro vídeo adicional de el desfile militar voy a ver si lo puedo encontrar por aquí no para que lo veamos juntos sino para que sepan ustedes que existe porque es muy interesante o sea hay si acá está está emocionada miren ustedes se van a ustedes pero aquí les comparto ustedes se van a youtube y colocan desfile militar alexa lópez y ahí ya está miren acá está el del desfile militar que tuvimos que correr como locos con carlos que es mi cuñado y camarógrafo que me estaba acompañando para poder ir a grabar en primera fila por aquí tenemos otro vídeo no se estaban preparando antes del desfile militar y también está el que les cuento de los paracaidistas asombrosos paracaidistas mexicanos que sorprenden en el zócalo también está el de la apertura bueno realmente hay varios está muy muy chévere para que vayan y los disfruten esto muy 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 interesante una de las cosas que yo le preguntaba a la gente justo en este vídeo de del desfile militar a la gente o sea que yo le preguntaba a la gente era cómo se sentían ellos como mexicanos al ver a sus militares pues de esta manera no tan preparados ellos decían que bueno que sí obviamente ellos no estaban de acuerdo pues digamos con la guerra yo creo que no sólo ellos sino todos en general a veces decimos oigan pero bueno pues porque tienen que haber guerras no pero al mismo tiempo se sentían bien bien representados a que decían estamos preparados para defendernos o sea qué bueno saber que que no estamos desprotegidos y que si hay intenciones injerencistas pues estamos preparados para defendernos entonces creo que esa es una de las cosas que muchos hicieron énfasis y pues es que es impresionante y no toda esta fortaleza física emocional mental de todos los aspectos que tienen que tener los militares y todavía me queda un montón de cosas para aprender en esto no o sea y siempre como que divisiones y divisiones y divisiones y otra cosa que quisiera rescatar de los militares ahorita justamente en méxico es que muchas de las construcciones están a carga a cargo de profesionales militares así que bien chévere me gusta también el uso de los profesionales para estas obras y construcciones y no solamente pues para lo demás no creo que también es importante hacer ese comentario y rescatar esa parte de ellos pero mis respetos mijos mis respetos es literalmente arriesgar la vida y llevar el cuerpo humano a otros extremos espero que ustedes se hayan divertido con este vídeo que hayan aprendido al igual que yo espero que les haya gustado recuerden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mi próximo vídeo y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como alisa lópez col vayan y vienen los vídeos de cuando vi a méxico que se pudo muy chévere tanto el del grito tanto el del desfile el de la tragadera que me comía está mejor dicho vayan y los disfrutan hasta aquí hemos llegado mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chao chao míos